El vaquero va a intentar quitar de la cría a la vaca, porque la vaca la va a defender con nuñas y dientes, como es su cría. El instinto maternal es el más fuerte que existe en la naturaleza. La vaca puede entregar su vida por defender a su cría. No la quitas, eh. No la quitas. Vamos con el tractor. Quita, quita, Alex. Alex, vamos con el tractor. Déjalo, déjalo. Vale. Uf. Venga. ¿Por qué? Trae el gancho, Alex. Por el otro lado, que se mete por el otro lado. Espabilate, espabilate, que la coge. Se va, no? Madre mía, cómo te defiendes tu madre. Bés a poco. Ya está. Ya está, ya está, ya. Ahhh. ¡Suscríbete al canal!